¡Hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un sábado más aquí al canal. Hoy os voy a hablar de una decoloración que me gusta muchísimo y es de la marca Davines. Primero, antes de hablarte de la decoloración, te quiero invitar a que te suscribas al canal si eres nuevo o nueva, si ya perteneces aquí a la familia de nosotros, pues un besito corazón. Gracias por estar aquí. Y también te invito, si eres nuevo o nueva, que me sigas en mis redes sociales, me encuentras como style-sna, Instagram, Facebook y TikTok, como siempre digo. Así que bueno, sin más dilación, sin enrollarme más, te dejo con el vídeo, espero que te guste. A ver, preciosas, quiero ir rápido, quiero ir al grano y quiero ser concisa. Esta es la decoloración. A ver, quiero que la voy a ir bien. La decoloración se llama Progres. Entonces, esta decoloración, chicas, tiene un ingrediente que podríamos decir que es un protector para nuestro cabello que se llama Boster, ¿vale? Os lo voy a dejar por aquí escrito. Obviamente yo sé que no soy consciente, pero yo como leo digo, y así diré Boster, Boster. No sé si está bien dicho, pero bueno, así lo digo. Esta decoloración es de textura cremosa. ¿Qué significa eso? Que cuando tú hagas tu mezcla, la textura que te va a quedar no va a ser líquida ni pastosa, se va a hacer un entremedio. Puede ser uno más uno o uno más uno y medio. Hay profesionales que le gusta trabajar uno más tres, está bien, lo puedes hacer. Ellos no lo recomiendan, pero tú lo puedes hacer. También, tampoco recomiendan uno más uno y medio, pero si a ti, si tú estás cómoda o tú estás cómodo trabajando de esa manera, adelante. Las reglas están para romperlas. Ya sabéis que cuanto más líquido te queda o más homogénea te queda o suave, no sé cómo tú le puedas decir, o sea, que te quede como una crema o como una sopa, no como una sopa, no como una crema. La mezcla, cuanto más te quede así, más tarde, o sea, más va a tardar en aclarar, ¿vale? Después, oxidantes o peróxidos que tú puedes utilizar con esta decoloración. Puede ser cinco volúmenes, diez volúmenes, veinte, treinta y cuarenta volúmenes, ¿vale? Así que otra cosa que os quiero decir es que esta decoloración aclara hasta nueve tonos. No uno, ni cinco, ¿eh? Mueve. Casi nada. Casi nada. Daña el cabello un poquito. A pesar de que trae ese protector, pero pues sí lo da un poquito, ¿vale? Esta decoloración, ¿cómo la puedes utilizar? Ellos dicen que no recomiendan esta decoloración para la raíz, pero en su ficha técnica, que yo tengo en el salón, ahí dice, decoloraciones parciales o totales. Para mí, para mí, Sonia Gómez, total es todo. Para mí. Pero ellos dicen que no recomiendan que se utilicen el cuero cabelludo, que no es apta para el cuero cabelludo. Entonces, si tú tienes pensado aplicar esta decoloración en el cuero cabelludo, que sea en unos peróxidos o en unas aguas oxigenadas más bajas, ¿vale? Para no dañar. Y pues nada más, mis preciosos. Ah, no, que os quiero enseñar. Os quiero enseñar cómo es. La decoloración, os tengo que decir que no venía así. Yo le quité el plástico que traía. Sí traía este cacito, ¿vale? Y es completamente lila, completamente lila, ¿vale? No sé si se ve bien ahí, pero es lila. Y si yo no recuerdo mal, la base es azul de la decoloración. Si no estoy equivocada. Si estoy equivocada, pues os lo voy a dejar en la cajita de información, ¿vale? Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo, mis preciosas. Otra cosa que os iba a decir. Este, os voy a decir el precio. Este envase es de 800 gramos, ¿vale? Este tiene un precio de 1200 pesos. Me parece que son 1200 pesos masiva, ¿vale? Que serán como unos, sí, como unos 1500, 1400 por ahí, más o menos. No es fácil de encontrar las chicas. Davines, muchas chicas cuando me preguntáis por, por ejemplo, por Instagram, oye, Sonia, es que no encuentro Davines. Mirad, yo sé que no encontráis Davines y es porque Davines solamente lo distribuye la marca y lo distribuye directamente a profesionales. Entonces, si tú eres muy amiga de tu peluquera o tienes una prima que es peluquera o tu mamá o cualquier persona que te pueda hacer el favor y quiera vendértela, por ahí la vas a poder encontrar. No os recomiendo, chicas, que la compréis al Tuntún en ciertos lugares. Acordaros, los, el vídeo de los clones de Bella, ¿vale? Esto es muy fácil de clonarlo, preciosas, muy fácil de clonarlo. Bueno, este a lo mejor no tanto, porque mirad, este, esto que trae aquí, esto de aquí es una pegatina o una calcomanía, pero por ejemplo, el de, o sea, tú le quitas la calcomanía y ya, o lo rayas y ya. Pero por ejemplo, el de Bella, Blondor, ese ya es muy fácil de clonarlo, porque pues el bote sí puede ser el original, pero la mezcla de adentro no, ¿vale? Que es lo que me pasó a mí también, de hecho, ¿vale? Así que bueno, ahora sí, pues que nada, que gracias por estar aquí, que un besito grande y te veo la semana que viene. Bye.